Amigos, hoy es un día muy especial para la familia Barreto García porque estamos cumpliendo un aniversario de vida matrimonial con esta felicidad que solo Dios y su bendita palabra puede dar a mi familia. Con salud. Así es, Coco. Un día muy especial para nosotros, para nuestra familia. Y en este día especial tenemos las paredes que nos llamamos. Quiero dedicarles un tema hermoso, que habla mucho del amor y va dedicado con todo cariño a todos ustedes, a todos los que amamos. Y dice así. Estando contigo me olvidó de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento De tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Ni mi acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal El madrigal Con mucho amor para ustedes Queremos hacer un brindis A la felicidad de todas las familias del mundo Salud y que Dios nos bendiga Salud